La verdad que sí. Bueno, señores, arrancamos esta pequeña, no sé si es a Merle Editorial, pero una forma de poder pensar entre todos. Rápidamente, les choreo, les afano, dos minutitos. Primero le pregunto a la gente en Instagram si se escucha bien, si estamos todos bien. Si no me cagó Roque de Córdoba, estamos saliendo... ¡Excelente! Hoy me ponen, ahí está. Ahí está el mensaje, perfecto, ahí salen. Perfecto, Daniel está del otro lado. Dani, saludá a la gente, por favor, a ver la estrella, Daniel. Hola, buenos días a todos los que nos están escuchando vía streaming. Bien, perfecto, levantate, levantate ahí, levantate y salud. Hola, ahí está. Genial, saludos a todos. Ese es Daniel. Vamos a cortar el bigote, me dicen acá. Después si podemos, vamos a... Tengo medio pinta de milico, sí. Vamos a renovar el look, ¿eh? Bueno, señores, hoy les voy a dar una clase de cómo se extorsiona a una persona. Hay un tipo que se llama Rodolfo Suárez, que es socio del señor Alfredo Cornejo, Alfredo Cornejo es ex gobernador de Mendoza, es el presidente de la Unión Cívica Radical. Y Rodolfo Suárez es el gobernador de la provincia de Mendoza. En Mendoza está prohibido ser candidato si sos gobernador. Es algo que obviamente, digamos, sería como una verdad de Pedro Grusso, pero bueno, la constitución se lo dice así. Estás obligado a no presentarse, a no presentarte. Bueno, entonces el tipo se presenta. Suárez se presenta lo mismo, le calienta un huevo lo que le dice la constitución, se le pasa por el tuje, se presenta lo mismo y hay un juez que dice, no, para, para, para un poquito. Digamos, si esto dice la constitución, vos no te podés presentar, estás por encima de la ley, sos gobernador, no podés ser candidato. Y entonces empieza a investigarlo. ¿Qué hace la nación automáticamente en el día de la fecha? Este es el juez que habilita eso. ¿Sí? Este es el juez. Y entonces, la nación titula falso a medida del kirchnerismo de un juez bajo sospecha. O sea, supuestamente sería medida del kirchnerismo, a ver, puede ser que le favorezca al kirchnerismo, pero sería un falso a medida de la constitución, muchachos, lo primero que habría que decir. Después, si beneficia a los K, no beneficia a los K, bueno, podés decirlo claramente, podés hacer una lectura política, pero lo primero es que beneficia a la constitución, a la ley. Y entonces lo ponen en la foto de tapa. Dice, la candidatura simbólica a Senador Nacional de Gobernador Suárez, bueno, por parte de un juez procesado que se llama Walter Bento, y le ponen la foto de tapa. O sea, no lo ponen al gobernador de Mendoza en la foto, que sería el tipo que se ha mandado de la cagada. No, lo ponen al juez. Esto me llamó la atención, lo había visto en la página 16 de La Nación. Abro el diario Clarín y mirá, en la página 2 lo ponen al flaco. Parece increíble, ¿no? Parece como una acción coordinada. Acá dice, una muerte sumó intriga al caso del juez Bento, procesado por favorecer a presos. No dicen nada, no dicen nada, de que este es el que está investigando a los Suárez por haberse presentado. Estos son un poco más sutiles. Pero si vos das vuelta a la página, aparece también en las otras dos páginas. Un juez avaló a las colectoras K en Mendoza y falló en contra del gobernador radical. Te pido, por favor, es la primera vez que te voy a pedir que compres Clarín. Compralo en serio. Porque esto es un manual histórico, histórico, en serio, de extorsión. ¿Alguien, carajo, sabía quién era Bento de acá? Levante la mano el que sabía de quién era Bento acá. O del otro lado, te pido, por favor, si vos sabías quién era Bento, por favor, poneme un mensaje. Cordobés, no seas garca. Bento es muy conocido. Yo, por lo menos, como periodista, no lo conocía el juez Bento. Ahora, cuando el juez Bento decide avanzar por lo que se presenta el gobernador, le saltan las causas por narcotráfico. Probablemente sea un narco un hijo de puta el juez, ¿eh? Yo no digo que no lo sea. Ahora, no esperemos a que el tipo lo investigue a Suárez. Decímelo antes, porque si no pareciera como que estuvieras especulando de si el tipo hace una cosa o no la hace. Si es narco, lo era antes. Entonces, este tipo está bien que sea la primera y la segunda página y la tercera página de Clarín. Hasta debería ser tapa por narco. No por investigarlo a Suárez. Vos te das cuenta que estas cosas, estas acciones son coordinadas, ¿no? Te tenés que dar cuenta que estas acciones son coordinadas. Mirá, le ponen al tipo en foto de tapa, le dicen que es un fallo a medida del kirchnerismo, esto le dicen que es narco, que es asesino. Es increíble cómo extorsionan a la gente. O sea, lo que están tratando de lograr los muchachos de la derecha, Clarín, La Nación, etc., es que se presente Suárez o que nadie lo toque a Suárez. Y si te metes con Suárez, vas a ser narco, vas a ser asesino, vas a ser criminal. ¡Qué pedazo de mensaje! Bueno, esta es la extorsión de los empresarios de los medios. Y esto, esto es lo que yo no aguanto. Y por eso me pegan patadones en el orto cada dos por tres en los medios de comunicación. Es responder a los empresarios. Los empresarios de medios deberían saber que debajo hay periodistas. Y si vos querés publicar esto, ¿sabés qué? ¡Escribilo vos! Esto es lo que debería pasar en el periodismo. Los periodistas que escribieron esto, que no voy a dar los nombres, porque la verdad que evidentemente son empleados, no tienen, no tendrían nada que ver, digamos. Pero me parece que todos estos tipos que escribieron esta nota, le tendrían que decir, Tomás, ¿sabés qué? Vos que sos dueño de la Nación, ¡escribilo vos! Y esto, y esto también. Y esto también, ¿sabés qué? Héctor, perdételo en el orto. Esta nota no te la escribo. Escribí la voz directamente. Ponle la firma de Mañeto vos. Pero yo soy periodista. Yo no soy extorsionador. Yo no soy un empresario que te va a escribir pelotudeces en contra de un juez, porque vos querés que se postule Suárez, que es gobernador y no puede. Muchachos, sonremos la profesión. Te pueden decir todo lo que vos quieras. Y me pueden decir todo lo que quieran, ¿eh? A mí ya no me calienta lo que me dicen. Pero yo no lo hago. Yo no soy eso, ¿eh? Todo lo que quieren decirme, lamentablemente, para ellos, no lo soy. Y acá estamos, parados, en un medio de comunicación. Seguimos laburando en un medio de comunicación en donde no me ponen restricciones. No me dicen si puedo hacer un chiste de tal, de tal no, si puedo hablar de tal y de tal otro no. Seguimos de pie. Señores, nos vamos a la música que nos va a poner un separadocito Daniel y ya vamos con Claudita. Le vamos, Dani. No leo Clarín para evitar ver un río con peces saltando, nos dice Roberto. Además, Sergio de Mendoza escribe, Tomás, no sabes las horas que le dedican en Canal 9 de Mendoza y su noticiero al juez Bento, ¿eh? Claro, recibe una pauta millonaria. El mendocino debe ser el más engañado por los medios de toda América. Por eso, ¿eh? Este es tremendo lo que están haciendo, dice Sergio de Mendoza. Bueno, señores, seguimos acá en Duro. ¿Le parece que hablemos con Lautaro o no? ¿Cómo no? No, no, no. Hay un montón de mensajes. Pilas. Esto está que arde. Bueno, señores, ya en un ratito vamos con todos los mensajes que van llegando. Al señor de Mendoza, le digo que los Andes de Mendoza, justamente, declaran. Por eso probablemente lo sigan presionando el juez Bento, a este juez, justamente porque es parte del mismo grupo, claramente. Me resultó raro también lo de Dualde, ayer hablando con Chiche Geblum, en una radio de Colea. La verdad es que es increíble lo que dijo Dualde. Cuando uno está en la quinta de Olivos, siempre está trabajando. Viene gente, cita gente, dijo Dualde. Esto minimizando, obviamente, las visitas a Olivos, o todo lo que repercutió en los últimos días respecto a las visitas de Olivos. Y dijo, en mi caso, en el año 2002, empecé a alucinar, dijo Dualde. En mi caso, empecé a alucinar. Por lo tanto, vinieron los adventistas de Entre Ríos. Esto me consta, viste que hay un hotel en Entre Ríos que lleva a la mayoría de dirigentes políticos y empresarios. Es muy caro, ¿no? Es muy caro. Dicen que son adventistas, pero creo que el dueño es Frickler y es un pedazo de delincuente. Por otras cosas, porque se queda con tierra de la gente, pero eso no tiene nada que ver con esto. Y lo lleva a todos los dirigentes políticos a este hotel, digamos, ¿no? Y bueno, ahí dice Dualde que lo llevaron a ese hotel y más o menos lo reconfiguraron y que además le mandaron personal de ese hotel a la Quinta de Olivos, porque esto es lo que me llama la atención. Empecé a alucinar, dice que veía que había un río en la Quinta de Olivos y había pescado saltando, o sea, peces serían, ¿no? Pescado saltando. Había peces saltando y en el patio del fondo veía un río. Entonces, dice que iba a su mujer, Chiche, lo agarraba de la mano y lo llevaba al jardín donde él veía el río con los peces saltando y dice, no, no, camina, camina, que no es un río que es... No, no sé si estaba alucinando o ahora... Había fumado algo. No creo, no creo que dual defume, que es eso, no, no. Por ahí dijo él, curioso, dijo, a ver cómo queda esto. Él decía que los impactos que tenés como presidente, los impactos psicológicos, los cuales habrá que consultarlo con algún psiquiatra, me parece que en ese momento debió haber consultado con un psiquiatra él, no ahora nosotros, pero dice que tanto impacto psicológico negativo repercute cerebralmente y te produce lo que le producía él. Ve en un río y peces saltando en el patio. ¿Qué es eso? Pues probable, que es mucha responsabilidad ser presidente. Algunos no la toman como tal. ¿Qué es eso? Macri decía que se iba a ver Netflix a las 7. Ah, no, él cortaba a las 7. Pero ojo, ojo que también que puede ser una reacción del cerebro. ¿Qué es eso también? La negación. La negación, ¿no? Tratar de escapar, salir de ese lugar que angustia tanto. No sé si a Macri lo habrá angustiado. Por eso, la mayoría de los dirigentes políticos tienen la psicopatía como un rasgo muy marcado, en donde vos, bueno, supuestamente no sentís nada y podés hacer descarga a través de otro tipo de cosas. Bueno, Dualde veía un río y veía peces saltando en la Quinta de Olivos. Ahí está Dualde viendo los peces y el río en la Quinta de Olivos nadando en el patio al expresidente. Pensé que me estaba jodiendo. Es un poco de frío. No, pero está bien lo que... A mí me parece que está bueno que en algún momento bajen las cartas. Yo una vez hablé de manera privada con Dualde y me dijo que estaba preocupado por la salud del presidente, Alberto Fernández. Lo veo muy gordo, él tiene que cuidarse, tiene que cuidar la comida, tiene que dormir las horas necesarias. Eso es cierto. Lo decía como asustado, ¿no? Se ve que le impactó mucho haber alucinado en ese momento. A algunos le pintará la alucinación y a otros irán por otro lado. O sea, no sería la primera vez, no creo que en el caso de Dualde porque no parece, pero no sería la primera vez que se dice que un funcionario político se droga, ¿no? Y caen las drogas y todo este problema. Bueno, de hecho, en algún momento fue muy fuerte ese rumor con algún expresidente. Entonces, digo, son responsabilidades grandes, claro. Si uno tiene sensibilidad y empatiza con el otro y la verdad que ver, una persona en la calle comiendo de la calle o viviendo en la calle, si no te afecta tenés que ser un loco porque es tu responsabilidad, ¿no? Claro. Quieras o no, es tu responsabilidad. Pero vos, ¿qué intentás decir para que no les afecte a aquellos que comen de la basura en la calle toman algún tipo de ansiolítico como para estar un poco más fuera de la realidad? No, no, yo digo que eso eso es parte de la realidad. Eso es una realidad. Hay miles de realidades como presidente que la padeces. Si sos un ser humano la padeces. Si no te importa nada como nos está pasando y como nos está acostumbrando este sistema en donde no vemos al otro una persona sino que vemos un objeto y es un objeto descartable y bueno, puede ser que te chupen un huevo todo. Pero si sos un presidente sensible, si tenés sensibilidad por el otro y estás realmente haciendo política y bueno, es probable que te afecte y mucho y busques algunas alternativas para que no te afecte eso. Yo buscaría un buen psicólogo o un buen psiquiatra. En general, la política y el empresariado rechaza ir a psicólogo o psiquiatra porque tienen que contarle. Entonces, como no confían en contarle y desnudarse, desnudar el alma frente a un psicólogo o un psiquiatra y bueno, evidentemente que no lo hacen. no está normalizado y sobre todo en los hombres esto de hacer terapia o de hacer algún tipo de acompañamiento en algún tipo de acompañamiento terapéutico siempre está ligado a tener problemas y no. No sé si son todos los hombres. Yo creo que la política tiene un fuerte rechazo porque tiene que bajar las cartas y la política es silencio y el empresariado es silencio. Entonces, no confían en el otro. O sea, sinceramente no confían. ¿Vos crees que todos los políticos confían en sus propios gabinetes? Bueno, yo te anticipo que no y tengo pruebas de eso. Tengo pruebas de la actual presidente, de la ex vicepresidenta, de los gobernadores, de los intenciones. Pruebas concretas de que no confían en su propia gente. Y no está mal. En este sistema de mierda la verdad que uno no puede confiar en el que está al lado. ¿Vos sabés que una de las series de Netflix que se llama Designated Survivor trata justamente de un presidente designado en donde va al psicólogo y él se resiste pero hasta el último minuto en ir al psicólogo hasta que reconoce que lo tiene que hacer. Pero curiosamente no va al psicólogo por una cuestión de estado o por unas cuestiones de presiones sino por una cuestión emocional por la pérdida de su esposa en un accidente en medio del ejercicio. Pero a raíz de eso eso afecta. Pero afectaba la imagen del presidente. Claro, claro. Absolutamente. Afecta pero también afecta no solamente la imagen del presidente afecta obviamente a nosotros. Si hay un presidente que está deprimido o que está angustiado por una situación personal afecta al pueblo. Claro, se pone en duda en la toma de decisiones. Vamos a seguir con Marcelo Bayo vamos a hablar del tema Vamos a entrar en el tema ¿Les parece esto de que hablamos al comienzo de nuestro programa que nos parecía gracioso pero que bueno evidentemente fue un presidente de la Argentina en un momento crítico y me parece que es muy valioso el testimonio que ha dado Dual de ayer en serio me parece muy valioso porque nos ayuda a reflexionar de manera profunda de lo que de lo que nos puede pasar si no se tiene contención psicológica sobre todo si un presidente no tiene contención psicológica la mayoría de los presidentes o los dirigentes políticos lo dije también esta mañana prefiere no hacer terapia para no bajar las cartas para que no se lo conozca para que no se conozca todo lo que sus debilidades o todo lo que ha pasado todo lo que pasa por sus manos Dual de dijo lo siguiente recordó que en su caso en el año 2002 empezó a alucinar dentro de Olivos por todo el impacto que tenía la realidad sobre su gestión dice que empezó a alucinar por lo tanto vinieron adventistas dentro de los ríos y ahí se quedó un poco más de tiempo y bueno con la comida dice él se pudo de alguna manera restablecer yo no creo que la comida lo haya restablecido a Dualde dice que veía un río en la quinta de Olivos o sea veía en el parque veía un río donde saltaban peces y entonces su esposa lo agarró lo llevó al patio del fondo donde él veía el río donde saltaban peces y lo hizo caminar sobre el césped que él creía que era un río y que de esa manera supuestamente se mejoró cosa que tampoco creo pero es muy bueno el testimonio porque Dualde repito fue presidente en un momento en donde la Argentina necesitaba de una persona que tuviera bueno los pies sobre la tierra y no sobre un río donde saltaban peces y que pudiera rescatarnos de esa situación la situación